Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Este programa de conversación que hacemos cada sábado con el alcalde, don Rafael Vera ¿Cómo está, alcalde? Muy bien Qué bueno, cariño más flaco usted, alcalde, ¿verdad? Está bien más delgado, ¿verdad? Que se fue a operar Por Dios, que inventa tonteras la gente Yo le pregunto de todo, alcalde, entonces aprovecho de preguntarle Bueno, la gente que me ha visto, me ha visto desde agosto empezar a adelgazar de a poquito Oye, lo he visto corriendo también, volviendo a la vida sana Dándose un espacio dentro de su agenda bien compleja también para hacer algo amor Hemos tratado, hemos tratado, la verdad porque La verdad que yo nunca estaba, había estado tan gordo como estuve hasta hace un rato atrás Y tomé la determinación de ir a una doctora que me indicara un plan alimenticio Que es lo que tenía que hacer Y efectivamente, la primera semana fue dura Pero ella me dijo usted bajar entre 3 y 4 kilos la primera semana Bajé 3 kilos y medio, y ahí le creí completamente y seguí el régimen Tal como ella me lo había indicado Y claramente, bueno, después de 4 meses, claramente hemos bajado de peso Lo que tiene que ver más que nada, más que con el tema estético Un tema de sentirse mejor, de saber que al corazón no le estoy exigiendo más Que a la rodilla no le estoy exigiendo más Y por eso estoy contento como estoy, de verdad, muy contento Bueno, Alcalde, vamos... Vamos lo nuestro Vamos lo nuestro Alcalde, bueno, esta semana hubo una entrega de ayuda a los crianceros Que a lo mejor el tema de la sequía ha ido quedando un poquitito de lado Con lo que han sido las organizaciones ¿Están sufriendo mucho en el campo, Alcalde? Lamentablemente sí, lamentablemente Todo el mundo sabía que este año iba a ser un año seco No se tomaron las medidas en el momento adecuado Nosotros los Alcalde venimos planteando esto por ahí por el mes de abril Solicitamos a las autoridades del Gobierno Regional Que efectivamente hicieran las acciones necesarias Al principio no nos escucharon Nos reunimos todos los Alcaldes Estuvimos en 3 reuniones con las autoridades del Gobierno Regional Hasta que al final logramos que efectivamente Se hicieran algunas iniciativas Que claramente son menores en términos del requerimiento De lo que requiere nuestra gente Pero claramente también son una solución Y esto lo miramos con mucha satisfacción La entrega hoy día Hace unos días detrás de alimentos En términos de que los animales O si no se mueren de hambre Nosotros inclusive fuimos Me recuerdo una oportunidad en este mismo canal A visitar a nuestros crianceros Y esas imágenes impactan por sobremanera Cuando el testimonio del propio vecino te dice Sí, la verdad es que mis animales son parte de mi vida Siempre me he dedicado a esto Son parte importante Y lamentablemente Y lamentablemente que varios se mueren al nacer Otros duran 3 días Otros efectivamente son animales grandes Y que hemos invertido en ellos Tanto tiempo Recursos y amor Y la verdad es que los perdemos Entonces la verdad es que era una situación desoladora Y claramente hemos conseguido aporte Ahora en el mes de enero En la primera quincena de enero También va a haber un aporte con un cheque Con dinero Para nuestros crianceros Y la verdad es que era necesario Ahora de que es insuficiente Claro que es insuficiente Que ellos estaban acostumbrados No a recibir dinero de la colaboración Sino efectivamente generar esos recursos Vendiendo sus quesos Bueno vendiendo todos sus productos Y hoy día no lo pueden hacer Y eso evidentemente lo tiene súper complicado Porque no solamente se trata de alimentar a los animales Sino también de alimentarse a sí mismos Y para eso hay que generar recursos Cuando los recursos no se generan Claramente es una complicación Mirando al futuro por cierto A lo poco no se entiende mucho Alcalde en la ciudad La realidad de los crianceros Pero ellos han perdido animales Que es su patrimonio Que es como que uno vaya perdiendo acciones O vaya perdiendo parte de su terrenito Lo va perdiendo Y además el sustento diario Porque perder animales no hay leche Y sin leche no hay queso Y si no hay queso no hay comida No hay alimentación Que eso es lo que pretendo dejar en claro Que aquí no se trata solamente Que los animales no se mueran Sino también se trata De que efectivamente Nosotros seamos capaces de entender De que ellos viven de eso en su gran mayoría No todos Pero la gran mayoría vive de eso Entonces cuando efectivamente No hay ninguna posibilidad De vender los productos Para poder recibir dinero Terminan endeudándose Pidiendo apoyo a los familiares O sencillamente tratando de comer menos Y gastar menos Entonces ese es el peor de los escenarios Para nuestra sociedad Y no se vislumbran soluciones En este tema Porque no hay acciones Que sean de mediano o largo plazo Todas las acciones son de corto plazo En términos de regalar alimento Que lo valoramos Que lo pedimos como alcalde Pero también pedimos medidas De mediano y largo plazo Que nos han hecho Alcalde usted ha podido Bueno pudo conversar Con los crianceros Ellos Su vida son los animales Pues tampoco es algo de Saben que es cabros Reconvertamos ¿no? De dígense a otra cosa Es lo que han hecho toda su vida Y lo van a seguir haciendo Encima los crianceros La verdad que no son jóvenes En su mayoría Son gente ya de cierta edad Y la verdad que le han dedicado Toda la vida a eso Y ahí está su amor Su pasión Está todo Lo decíamos Cuando conversamos con algunos crianceros O sea ellos Claramente Y esto no es una forma de decirlo Claramente En algunas oportunidades Privilegios Coman los animales Que coman ellos O sea el dinero que van a gastar En la comida de los animales La comida de ellos La gastan en los animales En definitiva Por eso es tan importante este aporte Pero no nos podemos olvidar De que ellos tienen que desarrollarse Tienen que pagar cuentas Tienen que comer Tienen que vestirse Y que efectivamente Si no producen Eso no va a ocurrir Entonces es muy complejo La situación que estamos viviendo Bueno alcalde Lo invito a cambiar un poquito el tema Y recién lo conversábamos O sea se ha generado todo Un tema con las movilizaciones sociales Movilizaciones Que usted lo ha dicho En Vicuña Se mantienen Se han realizado marchas Pero con el resguardo también Del patrimonio De la infraestructura pública De la infraestructura privada Sin mayores inconvenientes A nosotros nos gustaría Que Chile actuara Como actúa Vicuña Pareciera que Vicuña Es una isla Que es un oasis Que es un lugar especial Y claramente La gente en Vicuña Demostraba No es que no esté ni ahí No es que no esté preocupado No es el lugar Donde la gente nos dice Nos da lo mismo lo que pase No en Vicuña No ocurre eso Lo que ocurre en Vicuña Es que claramente La gente dice Ok voy a expresar mi voluntad Voy a expresar mi opinión Voy a expresar Como debe expresarse siempre En forma pacífica Y por Dios que ha sido importante Por Dios que nos sentimos orgullosos Que extraordinario es vivir En una comuna De estas características Y que la gente En lo particular Pueda sentir De que efectivamente Aquellos que se manifiestan Lo hacen de esta manera Afortunadamente Porque nosotros no tenemos Grandes recursos Como municipios Para estar recuperando Aquellas cosas que se destrocen No somos la Serena No somos Coquimo No somos las Condes No tenemos Lamentablemente Es cantidad de dinero Una de las grandes discusiones Es la repartición Del fondo común municipal Y en este mismo programa Lo veíamos Como el municipio de Las Condes Recibía 335 mil millones de pesos Y nosotros recibimos Cuatro más proyectos Bueno con suerte Llegamos a 7 mil millones O sea Es verdad que la población De Las Condes Y de las demás comunas Son más grandes Pero la diferencia brutal De entrega de recursos Demuestra la iniquidad Y la injusticia Que existe en nuestro país Y no tiene que ver De alguna manera Con que este municipio Haya un presidente O haya otro Siempre En todos los gobiernos La comuna de Vicuña Recibe una cantidad Similar de recursos Entonces Lamentablemente Este es el peor De los escenarios En términos de la iniquidad Y por eso Cuando nosotros vemos A la gente en la calle Estamos tan de acuerdo Porque tenemos que buscar Una sociedad más justa Una sociedad De que mire un poquito Para el lado también Y que se preocupe del otro No solamente se preocupe De él o su hijo De su señora Sino también se preocupe Del entorno Porque cuando no nos preocupamos Del entorno Pasan este tipo de cosas La gente se empieza A aburrir De ver que al otro Le va muy bien Que a lo mejor Tampoco tiene muchos méritos Y le va bien Que a lo mejor No, tiene las cosas De la mejor forma Y más encima Yo me tengo que bancar Por portarme bien Por ser una persona correcta Una pobreza histórica Que no solamente Me vincula a mí Sino también Probablemente A mi núcleo familiar Y el día mis hijos Y mis nietos Y mis bisnietos Van a seguir replicando Esa pobreza Entonces llega un momento Donde la gente se cansa Si es verdad Que hay quienes tienen méritos Para tener mayores recursos No todos los tienen Y es por eso Que la gente salió a las calles Pero como tú bien lo decías En forma pacífica Y por Dios Que eso es importante Y que marca un hito De importancia Para la comuna de Vicuña Tan importante En todos los aspectos Y también en uno Adicional Que es el tema De la productividad Y que tiene que ver Con el turismo O sea La oferta Que hoy día Vicuña Sustenta con mayor fuerza Es la defensa De la agricultura Y la defensa Del desarrollo del turismo En el caso Del turismo Tiene mucho que ver Si hay revueltas Si hay problemas En el país Los turistas No van a salir de vacaciones Y lo que nosotros Hemos apostado Es decir Ok Especialmente al turista Santaguino Porque yo creo que Al turista internacional Ya lo perdimos Este año Las compras habitualmente De los billetes aéreos No se hace un mes antes Si no se hace varios meses antes Al ver la imagen Que circula en el mundo Probablemente no van a venir a Chile Chile es maravilloso Pero está la crema Entonces tenemos que apostar Al turismo nacional Y ahí nosotros Hacemos una diferencia Con los demás Porque en Vicuña Hay una tranquilidad Que la gente hoy día Quiere ir a buscar Y Vicuña la está ofreciendo De hecho En los fines de semana Más allá de la poca gente Que está viniendo De la región o del país En Vicuña Algo ha llegado Algo se ha movilizado Que tiene que ver Con la imagen Que los vecinos Nos ayudan a entregar De nuestra comuna Ayer se aperturó El paso de Agua Negra Alcalde Pero las expectativas Es lo que hizo usted No son muchas De que venga muchos argentinos A mí me ha tocado Conversar con empresarios Turísticos Con gente del otro lado Y la imagen Del Costa Real Quemándose La verdad que Le va a jugar muy mal A nuestra región A la Serena Coquimbo Que hay que recordar Que allá van los turistas argentinos Como si Por Vicuña pasan Claro Vienen a buscar el mar Y fundamentalmente Se hospedan en Serena Y se vienen algunos días Algunos o un par de días Se vienen a Vicuña A ver esta Pues el producto De la promoción Que hemos hecho Pero fundamentalmente Su deseo Las altas temperaturas Ya son temperaturas En verano Sobre los 40 grados Por lo cual Mar del Plata Está a 14 15 horas De viaje La Serena 7 Entonces claramente Prefieren venir acá Y muchos de ellos Aprovechan esta Pasan por Vicuña También Pero su obsesión Tiene que ver con el mar Entonces Claramente El daño Que no ha producido Esta violencia Uno la entiende De alguna manera Porque tiene que ver Con las frustraciones Pero que en este momento Nos está haciendo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Daño Te lo digo Como alcalde de la comuna Pero también como presidente nacional De los municipios turísticos La próxima semana Tenemos un ampliado Todos los Alcaldes Turísticos de Chile Y la verdad Que con desazones Estamos mirando Lo que está ocurriendo En el país Porque la verdad Que todo lo que hemos construido Todo por lo que hemos luchado La verdad Que se está yendo a pique Producto del mal manejo Del problema Porque Se generó el problema No lo genera Probablemente Una autoridad en particular Pero efectivamente Esa autoridad Si tiene la solución Y no Y aún no la No la he encontrado Todavía no usa Las palabras mágicas Para poder resolver Este tema tan importante Alcalde, entiendo que a lo mejor El turista argentino No es mucho el que viene Pero igual hay acciones Que se van a llevar a cabo en Vicuña Para traer, me imagino Turistas de la Serena Los turistas nacionales ¿O no? Si, absolutamente Mira, estas actividades Tienen que ver con que Durante todo el mes De diciembre, enero y febrero La plaza de Vicuña La plaza de Gabriela Mistral Se van a hacer diferentes actividades Y vamos a tratar Más o menos Todas las semanas Tener algo entretenido La semana pasada Teníamos entrega de cabritos Doscientos platos de cabritos Doscientos cincuenta platos De cabritos gratis Que obviamente Uno lo financia Como municipio Porque lo hacemos Desde la corporación municipal Pero que es la forma De ofrecer un producto Y hacer atractivo La comuna Tuvimos huelmes Tuvimos huelmes Tuvimos oferta De esta De relax importante Estaban también Algunos observatorios Turísticos O sea, eso lo vamos a seguir replicando En diferentes momentos del año Y vamos a hacer diferentes tipos de acciones Para fin de año Tenemos algo que es para los vecinos Pero también Que es para nuestra gente Mucho Se habló por las redes sociales De que Tal vez este año Los juegos artificiales Estaban de más Y estaban de más Porque Chile está viviendo Un momento difícil Y que estar celebrando En esta situación Era muy duro Y nosotros nos reflexionamos Sobre ello Y es por eso Que tomamos la determinación De suspender las fiestas Que se hacían El 31 de diciembre Porque entendemos Que efectivamente Una fiesta Es posible realizarla Cada vecino Coloca la radio Bueno Tendrá un champañazo Y a partir de eso Bueno Bailarán Y compartirán con su familia Aquellos que lo puedan hacer Pero efectivamente Creíamos que era necesario Tomar una determinación Como esa Pensamos que era necesario También cuadruplicar El apoyo Que nosotros brindamos A fin de año Si es verdad Que Esto no lo digo jamás Porque no corresponde Hace 3, 4 años Los últimos 2 años También con el apoyo De Margarita De Creisi De algunos amigos Nosotros nos hemos preocupado Pero a nivel personal No como Como alcalde Sino como persona Como vecino De entregar alguna Alguna Platos De navidad La verdad que me cuesta decirlo Porque la verdad que Que nunca lo habíamos hecho Durante estos años Pero un poco porque se dice No se preocupan de la gente Nosotros lo hacemos Y lo hacemos calladito Y del bolsillo Y del bolsillo Sin contarle a nadie Busquen fotos De los años anteriores Y no la van a encontrar Pero lo hemos hecho Porque sentimos que hay que hacerlo O sea El padre Gustavo decía Hay que dar hasta que duela Y la verdad que uno Más que doler Es la satisfacción de sentir Que está devolviendo la mano Que uno viene Una familia humilde también Y que Cuando uno tiene la posibilidad De poder ayudar a los demás Hacerlo Sin publicarlo Sin buscar ningún tipo De redito Como lo buscan otros Yo veo gente Que es candidato Que publica fotos Que es la canasta Nosotros nunca hemos hecho eso En términos de los platos Algunas veces Cuando hemos repartido Cajas del municipio Bueno efectivamente Porque la Contraloría Y cajas de respaldo Y estas cosas se repartieron Este año Más allá del aporte personal Que yo hago Junto a mi familia Junto al Creice Y otros amigos La verdad que tomamos La determinación De entregar 400 cajas navideñas Lamentablemente Sin cola de mono Sin champán Porque la Contraloría Nos impide efectivamente Colocar esos productos Pero claramente 400 familias Se van a ver beneficiadas Entregándole estas cajas De navidad ¿Cómo las pueden adquirir? Yendo al Departamento Social Nosotros no vamos a ser Un predeterminado Que los amigos de O a tal persona No, la gente por mérito La gente por necesidad La gente que realmente Lo requiere Tiene que acercarse Al Departamento Social Y efectivamente Nosotros vamos a proveer 400 cajas Para la gente Para las familias Que realmente lo requieren Y creo que es un aporte significativo Nosotros todos los años Hacemos una caja familiar Más que caja navideña Caja familiar Nunca son más de 100 Las que nos vienen a solicitar Y en esta oportunidad Nosotros lo estamos anunciando Al informarte Por este medio Que la gente puede venir Y acercarse Pero ojo Que le van a entregar A las personas que corresponden Ficha de protección social Con todos los segmentos Más vulnerables Así es Aquí no se trata De regalar por regalar Sino a regalar A las personas que necesitan Y ante la discusión De que si se iba a tirar Juegos artificiales o no Nosotros entendiendo De que no hay destrozos En nuestra comuna Entendiendo De que es castigar Justamente Aquellos que tienen Menos recursos El no tirar Juegos artificiales Y castigar a los niños Que hoy día Están viviendo una situación De bastante trauma Porque ellos Se dan cuenta De la tensión Que hay en sus hogares Yo tomé la determinación De no tirar Juegos artificiales De tirar Juegos artificiales Aunque la solicitud De varios actores Por las redes Había sido De que no lo hiciera La gente me dice ¿Para qué se arriesga el alcalde? Para que lo vayan a criticar La verdad es que Más que me critiquen o no Yo siempre espero Hacer lo mejor posible Cuando fue El día Jueves Estuve en el Da Vinci En el Colegio Leonardo Da Vinci Me acerqué a los niños Y le digo Respóndeme sí o no ¿Quieren juegos artificiales? ¡Sí! Gritaron todos Y era una multitud de niños La verdad es que Cuando he ido A algunas organizaciones A juntas de vecinos También me han dicho lo mismo Entonces ¿Por qué? Porque la gente más humilde La que tiene menos recursos Es la que tiene menos panoramas Entonces ante esa situación Claro Hay quienes van a tener Una mesa Una mesa servida con oro Van a invitar a toda su familia Van a comer Van a bailar Lo van a pasar fantástico El año nuevo Pero no todas las familias De la comuna Lo pueden hacer Y una de sus intracciones Máximas Para muchas familias Son los juegos artificiales Y es por eso Que tomé La decisión Y creo que No me equivoqué De ninguna manera De poderle entregar A los niños y a las familias Tienen menos recursos La posibilidad De que la palabra Que yo empeñé En alguna oportunidad De que mientras yo fuera alcalde Se siguieron a tirar Juegos artificiales Primero fue el 2013 En Vicuña El 2012 En Vicuña El 2013 Sumé a Nueva Talcuna El 2014 Sumé a Rivadavia Hoy día Vamos a seguir tirando Estos juegos artificiales En los tres lugares En los tres lugares Una administración Una administración De hacer De hacer todo lo que estamos haciendo En este minuto Que es maravilloso Te podría comentar Que si empiezo a mencionar una Pero vamos a pavimentar lugares Donde nunca se pavimentó Donde son responsabilidades De vialidad O del Servio Pero ante Ya la frustración Porque pasa el tiempo Y estas no llegan Estas cosas Nosotros hemos tomado La determinación De hacerlo Por ejemplo La Feria Basto Se va a pavimentar El Callejón de Subida Donde está el colegio De nuestro colegio De San Isidro Se va a pavimentar Bueno Vamos a hacer En diferentes lugares Diferentes obras Con recursos propios Y nos llena Nos genera Una satisfacción tremenda Lo que estamos haciendo ¿Qué tiene que ver esto Con el turismo? Parece que tiene algo que ver Mira Los alcaldes más allá De los colores políticos Parece que La mayoría pensamos igual Y creo Te voy a mencionar Tres casos Los Vilos Del Partido Comunista Va a tirar Juegos Artificiales La Comunidad de Viña del Mar De la UDI parece que La Rechinato No sé si RN O UDI RN parece que De ese sector Ah De ese sector Va a tirar Juegos Artificiales Con Con Independiente Independiente Va a tirar Juegos Artificiales Y este alcalde Char Que es del Frente Amplio Del Frente Amplio Ah no sé Me parece que Estaba mejor renunciado Char Por el Frente Amplio No nos vamos a meter en eso Pero sí Es de ese sector Y este alcalde También toma la determinación Todas comunas turísticas Porque el desarrollo El turismo Tiene que ver Con ser atractivo Con dar Elementos de valor Al paseo Cuando la gente Llegaba acá Probablemente Antes no encontraba Un plato bueno de comida Y hoy día se lo encuentra Cuando la gente Venía para acá A nuestra comuna No encontraba una plaza hermosa Hoy día la encuentra Cuando la gente Venía para acá No encontraba pub No encontraba lugares bonitos Hoy día lo encuentra Y los juegos artificiales Son un atractivo Que mucha gente Los recorre el país Buscando los sectores Donde se tiran Los juegos artificiales Por lo mismo Que hoy día Nosotros seamos capaces De entregar este atractivo Más allá De que algunos Nos lo entiendan Nosotros estamos trabajando Y estamos luchando Efectivamente Por el desarrollo económico De esta comuna Y no es porque Me interese La economía Macro Sino porque necesito Que la gente tenga trabajo Que la gente tenga que comer Que la gente pueda pagar Sus cuentas Y si no hacemos Las acciones Para que esta comuna Crezca Se desarrolle La agricultura Y el turismo crezca La verdad Por donde lo vamos a hacer Si ya estamos Claro Que con los apoyos Estatales no basta Te recuerdo Tenemos 15 Proempleo Que son sueldos De 110 mil pesos Y ese es el apoyo Del gobierno Para la cesantía Que tiene la comuna O sea Si nosotros Como municipio No hacemos Estas acciones Probablemente Vamos a empezar A encontrar gente Pidiendo las calles Y es por eso Que tomamos la decisión Firme y categórica De desarrollarnos Algunos años Por el turismo Y proteger la agricultura Para efectivamente Poder avanzar Los juegos artificiales Tienen mucho que ver Con el desarrollo De lo que estamos haciendo Por un lado Entregarle a los más pequeños La felicidad Por otro A las familias Que no tienen acceso A entretención Darle unos minutos De entretención Por otro lado Proteger y desarrollar El turismo Y dar otro hito más En nuestra comuna Del turismo Alguien me va a decir Probablemente Que no haga carnaval El quino Que no celebremos El carnaval Yo eso No se lo voy a hacer A la gente Tengo los pantalones Suficientemente bien puestos Y si es verdad Que pueden haber problemas Porque yo no puedo asegurar Que no hayan problemas La verdad es que nosotros No le vamos a quitar Una tradición A la comuna Una tradición histórica Que tiene nuestra comuna Que es efectivamente Celebrar de buena forma Durante casi dos meses Las actividades De aniversario A la comuna Entonces Esas son acciones Que están Puestas en la piel En el ADN De nuestros vecinos Pero que también Son un atractivo Importante Para aquellos que vienen A conocer el turismo Para quienes vienen A desarrollar el turismo En nuestra comuna Por lo cual Te decía ¿Por qué te decía El tema de que No vamos a dudar? Porque al final Si pasa algo El que va a tener la culpa Soy yo Y me han echado tantas veces La culpa Que no me preocupa eso Lo que me preocuparía Es tener tanto miedo De no poder hacer cosas Por mi comuna Y eso Gracias a una formación Que me dieron Eso no va a ocurrir jamás Vamos a hacer Todas las acciones Que creemos Que son pertinentes Y eso es recuperar La tranquilidad Que en un momento Perdimos Que es un tesoro Ineltenable En el ser humano Y que claramente En gran parte De nuestro país Se ha perdido Y que ese tesoro Lo tenemos atesorado Acá en la comuna De Vicuña Y es por eso Que vamos a hacer Las acciones Que habitualmente Vamos a elegir A la reina Vamos a tener Show bonito No le tenemos miedo A la gente Si alguien le dice Algo al alcalde Bueno Está en su legítimo Derecho Pero nosotros No vamos a dejar Un pie atrás En dejar de brindarle La alegría Que nuestros vecinos Merecen Y la oportunidad Que el turismo Se desarrolla En nuestra comuna Alcalde Usted lo señalaba Comuna turística Comuna minera Comuna Manifuspectera Claro Con ganadera Agrícola Escuchar a la comunidad Mezclando Usted ya sabe Donde voy Pero la gente No cancha mucho Para donde voy Porque va a haber Previsito Consulta Ciudadana El 15 de diciembre En Vicuña Técnicamente Consulta Ciudadana Sí Consulta Ciudadana No es previsito Es consulta Ciudadana Qué extraordinario Que estas cosas ocurren Qué extraordinario Que la mayoría De los alcaldes Casi el 100% De los alcaldes De Chile Nos hemos colocado De acuerdo Qué extraordinario Es que en esta región Los 15 alcaldes Vayan a hacer Esta consulta Ciudadana Lo digo desde este espacio Con un profundo agradecimiento Porque yo soy el presidente De los alcaldes De la región Y aceptaron mi invitación En algún minuto Hubieron tensiones Hubieron que no Que esta pregunta sí Que en esta pregunta no Hubo municipios Que hasta el final No confirmaron que la hacían Tres municipios Que estaban en esa situación Yo los llamé a ellos Les expliqué Lo importante que era Que participaran Y bueno Y participaron Entonces a mis colegas La verdad Agradecerles Que les den la oportunidad A los vecinos De su comuna Poderse expresar Sin lugar a duda Este llamado Que hizo la Asociación Chilena de Municipalidades En términos A escuchar a la gente Lo estamos implementando Con súper pocos recursos Con poco apoyo Del CERVEL Bueno Con una sumatoria De problemas Pero claramente No estamos planteando Poder convocar A la mayor cantidad De gente ¿De qué se trata Esto para los vecinos? Consulte a Ciudadana ¿Cuándo? Este domingo no El próximo domingo sí El domingo 15 ¿Dónde voy a votar? Al mismo lugar Donde ha votado siempre El que vota En el Lucilago 2 Va al Lucilago 2 La que vota En el Liceo Carlos Roberto Bondaca Al Liceo Carlos Roberto Bondaca Cortés Como primera primicia ¿En qué mesa? En exactamente la misma ¿Quiénes pueden votar? Todos los que votaron Hasta el año 2017 Porque el padrón Que nos entrega el CERVEL Por eso un poco La molestia con el CERVEL No es un padrón No es un padrón autorizado Si no es el padrón De la segunda vuelta ¿Por qué digo esto? Porque ejemplo Había muchachos Que tenían 16 17 años Que hoy día Ya tienen 18 O tienen 19 Y que estos No aparecen en el padrón Hay gente Que se cambió Después de las elecciones Que llegó a vivir A Vicuña Y cambió Su registro electoral Tampoco aparecen En esta elección Pero para los de 18 Y 19 años Tenemos una solución Y tenemos una solución Que buscamos Con el registro civil Al registro civil Le pedimos información De todos los muchachos De 14 años Hasta los 19 años ¿Y por qué? Porque esa es una novedad Porque hoy día Los alcaldes Y yo me sumé A esa propuesta Nos tratamos De convencer Nosotros De que era importante Invitar a los muchachos De 14 años También a sufragar Para generar La conciencia De que ellos Son actores E importantes Y que el día de mañana Sigan votando A través de su vida Ellos Se le aplica La red Responsabilidad Penal juvenil Esta ley Dice Si yo mato Si yo robo Si yo hago algo Efectivamente Tengo que pagar Por los delitos Que hice ¿Lo condenan Como cualquier adulto? En una escala menor Pero son condenables Son condenables Y ¿Qué es lo que pasa? No los dejamos votar Nosotros Los alcaldes de Chile Tomamos la determinación Que ellos votaran Y hay un padrón especial De 14 a 19 años Ya expliqué Por qué Los de 18 y 19 También van a entrar A ese padrón Porque no están En el padrón Oficial del CERVEL Y vamos a colocar Un par de mesas En ambos colegios Por ejemplo En el Lucila Godoy Vamos a colocar Un par de mesas Para hombres En el Liceo Por Carlos Roberto Preguntas sobre la constitución Con preguntas sobre la disputabilidad También de algunos actores políticos Y hay un voto Que es con una pregunta regional Y tres comunales Alcalde Así es Nosotros tomamos la determinación Que ese era uno de los motivos De que algunos municipios No querían participar Que no nos colocamos de acuerdo De la pregunta Hasta que llegamos Al acuerdo de la pregunta Que es tan simple Y es tan básica Nosotros le vamos a preguntar A los vecinos Si ellos creen Que el agua Es un bien público O es un bien privado ¿Por qué? Porque si nos dijeran Que es público Tendría que cambiarse La constitución Sí o sí En torno a lo que es el agua Y si es privado Ese tema no se tocaría Y si es verdad Que esto está Analizado De alguna manera En los puntos Que se habla Usted cree Lo pregunta así La asociación china ¿Usted cree que el agua Es importante? ¿Quién le va a decir que no? Pero creo que la pregunta real A un buen amigo Que le gusta la cerveza Que es lo más importante La cerveza que el agua Pero bueno No es la mayoría de la gente Así es Hay algunos de ellos Pero la verdad es que Yo creo que son muy pocos Los que dirían Que el agua no es importante Se sonríen aquí Los camarógrafos La verdad es que El agua es fundamental Pero por ende Nosotros quisimos hacer Una pregunta bastante Más específica Y esa pregunta específica Es decir ¿Usted cree que el agua Tiene que ser pública O privada? Yo tengo mi opinión Pública Pero la gente va a expresarse Si Qué es lo que piensa Y tú Hace un poco Ya estabas anticipando Y vamos a preguntar ¿Está tan equivocado el alcalde? ¿No? Porque a lo mejor Si el alcalde está tan equivocado Tiene que cambiar el rumbo ¿Cuál es el rumbo Que yo he seguido? La agricultura y el turismo Como acciones productivas En nuestra comuna Y desarrollo Y nosotros le colocamos Cinco o seis alternativas A los vecinos Para que nos digan Efectivamente Cuál es la actividad Económica Más importante Que ellos creen Que debo desarrollar Si nos dicen O que el transporte Que hay otros medios Que deben desarrollarse Que deben desarrollarse de mejor forma Tendremos que escuchar Con el carnet de identidad Que participamos todos los chilenos Y ahí más allá Que un ministro En alguna oportunidad Llegó con su licencia A conducir Y la mostró Y quiso votar No lo dejaron Por lo cual Nosotros también Tomamos la determinación De que tiene que ser El carnet O el pasaporte En los documentos De identificarse ¿Horario de apertura De las mesas? ¿Horario de cierre de las mesas? De 8 a 5 de la tarde Creemos que un horario Bastante más atendible Para que la gente pueda llegar No tenga que llegar tan temprano Para que los vocales No tengan que llegar tan temprano La idea El comienzo es A las 8 de la mañana ¿Quiénes pueden ser vocales? ¿Quiénes pueden ser vocales? Todos Todos La verdad es que estamos generando Un banner Creo que día a la tarde Lo colocan en la Página del municipio En la cual se pueden inscribir Desde ese banner De la página del municipio Se meten al banner Y se pueden inscribir Como voluntarios Para ser vocales Y también existe la posibilidad De venirse a inscribir A la oficina de partes Del municipio Para inscribirse como vocales ¿Por qué es importante Incribirse como vocales? Yo creo que tiene mucha importancia Porque la verdad Porque nos permite conocer Un proceso desde adentro Porque la gente Inclusive algunas Han perdido la vida Por expresar su voluntad Y la verdad Es que si nosotros Podemos colaborar De alguna manera Como ciudadanos En ser vocales Creo que esta es la oportunidad Alguien decir Yo no creo Que las cosas Las hagan bien ahí adentro Bueno Que esté Que esté en la mesa Que esté todo el día Que se dé cuenta Cuántos votaron Qué es lo que ocurrió En cada una de las mesas De votación Creo que la juventud Hoy día va a ser Un llamado importante Para que ellos participen Que sean vocales también Que sean vocales también Que los adultos Que han mirado con admiración También de que De que estas cosas Estén llegando Que nos estemos preocupando De la tercera edad Que nos estemos preocupando De que las jubilaciones No son Lo que se nos prometió Hace treinta Y treinta y tantos años atrás O sea Cuando vemos todo esto La verdad es que la participación Tiene que ser integral Y por eso Invitamos a los vocales Invitamos A los vecinos A ser vocal Desde estas dos maneras En el banner De la página del municipio O en su deferencia Venir a la oficina De partes del municipio Alcalde Bueno Se nos fue el tiempo Alcanzo a votar Los otros dos votos Muy brevemente Un voto El segundo voto Del comunal Que está dentro De un mismo voto Regional La primera pregunta El agua Y la otra pregunta Va vinculada Con tres alternativos Con tres acciones Que tiene que ver Uno Si el agua Debe ser público O privado Por otro lado Le vamos a preguntar Si ustedes Pretenden Para poder cambiar La constitución ¿Qué es lo que desean? ¿Cuál es la acción? Que los parlamentarios La hagan solito Que los parlamentarios La hagan con Harto parlamentario Y pocos vecinos Que sean muchos vecinos Y pocos parlamentarios O en definitiva Que los parlamentarios No estén Y que sea la comunidad La que hace La nueva constitución Esa es una pregunta Que yo les pediría A la gente Que se instruya Que lea Que se meta A los medios de comunicación Un poquito para informarse Alcalde Esa pregunta La comunidad puede pensar Que está duplicada Porque la consulta nacional Viene Pero no viene Tan específica Por ejemplo No contempla La consulta nacional Ni la asamblea constituyente Ni la redacción completa Por los parlamentarios Lo que se quiere Alcalde Entiendo Es tener mayor precisión En la comuna De lo que quieren Los vicuñenses Eso es Cuando las preguntas Son amplias La verdad Es que la interpretación Es al albedrío Cuando la pregunta Es al callo Le pregunta a usted Mire Si los parlamentarios Le pagan un sueldo Si los parlamentarios Trabajan Tienen asesores Que la hagan ellos Solo Y nosotros Después los votamos Sí o no O alternativa uno No Que la comunidad Este Pero que hayan Haltos diputados Para que nos ayuden Alternativa dos Porque ya no sé El orden En otra Que la hagan Solo los vecinos Que con su representante Ellos hagan la constitución Y más allá Que no han estudiado Derecho Ni nada del estilo Pero se informen Y busquen la fórmula Alternativa Como tercera Y la cuarta De que efectivamente Sean muchos Vecinos Y pocos diputados Los que estén involucrados En este tipo De redacción Porque lo que estamos hablando Es de quién va a redactar La constitución Quién la va a decidir Para ser todos los vecinos En un par de años más Probablemente Cuando tengan El proceso de votación Y por último La tercera pregunta Está vinculada Al tema de la AFP La verdad es que Se habla tanto De la AFP Yo tengo mi posición Y no es favorable De la AFP Yo me sentí engañado Cuando en el año 82 Nos obligaron A la juventud De aquel entonces A entrar a la AFP No nos dieron Nuestra alternativa Antes existía Un sistema de ahorro Solidario Hoy día es voluntario Pero ¿Qué se decía en el camino? No, se preocupe Usted es trabajador Usted va a ahorrar harto Y va a tener Una extraordinaria pensión Va a sacar El mismo sueldo Que cuando estaba trabajando Mentira Farzo 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 Debería por ahí Y la verdad es que Hoy día la gente Va a tener que ver Si quiere un sistema Diferente Si quiere mantener La AFP Si quiere hacer Una AFP estatal Como algunos plantean Pero que la gente Se pronuncie Que la gente Diga efectivamente Qué es lo que desea Y por eso Nosotros colocamos Que hoy día hay Y muchas veces Se basan Todas las políticas públicas En encuestas ¿Qué mejor encuesta Que realmente me pregunten A mí? Porque uno le dice No, usted No, la encuesta dice Que esto Dice la gente ¿En quién votó? Y uno le pregunta Y usted Algunas no han encuestado Nunca La mayoría de los chilenos Nunca lo han encuestado Entonces esta es una encuesta Real y presencial Para que usted Va a ir de su opinión Yo solo decirle a la gente Que uno en los pocos momentos En que los pobres Y aquellos que son ricos Somos iguales Es cuando vamos a votar La verdad es que yo Desde muy joven Siempre quise votar Y luché por obtener Una democracia Y en el momento De obtener esa democracia Nunca he dejado de votar Jamás he dejado de votar Porque creo que es un bien Que es un derecho Que tengo como chileno Y siempre expreso Mi voluntad ¿Me he equivocado? Sí Me he equivocado Pero de la misma forma He castigado Aquella persona que me mintió Aquella persona que me engañó Nunca más Nunca más He vuelto a votar Y me recuerdo un caso El año 2001 Voté por un parlamentario Y nunca más Votaría por ese parlamentario Por esa razón Creo que el voto Es un premio Un castigo O una oportunidad Y que la gente No deje de utilizar Este instrumento Porque este instrumento El que efectivamente No hace a todos iguales El que tiene más plata El que es rico El que cree que es dueño de todo No está en la una con nosotros Y ese puede ser víctima De la decisión Que tomamos nosotros Por eso Lo que yo aspiro A que la gente Tome la determinación Si quiere votar por este Votar por este Otro que lo haga Pero que vaya a votar Este próximo domingo De este al otro Efectivamente Vamos a vivir una fiesta Y ojalá que Todos nuestros vecinos Vayan a participar Nos van a generar Un problema gigante En términos de De coordinación Pero que vayan todos Que no falte nadie Y que efectivamente Nos demuestren De que Vicuña Si está ahí Y si tiene opinión Alcalde Se nos fue el tiempo Hace Como hace rato Como hace 20 minutos Hace 26 minutos Se nos fue el tiempo Gracias alcalde Bueno Y vamos a seguir conversando Durante toda la semana Sobre este proceso Y todo lo que va pasando En la comunidad Chau chau Nos vemos Chau Que estén muy bien Nos encontramos En la próxima semana Chau chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias